Como en cada semana agradecemos su sintonía a esta su revista Huracán al Día TV un espacio que se articula desde rectoría para llevarles hasta sus hogares los haceres y actividades que se desarrollan en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Como siempre les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas Pero no podemos iniciar esta nueva edición sin antes felicitar a todos nuestros periodistas por el Día Nacional del Periodismo este pasado 1 de marzo Gracias por realizar tan loable labor y hacer posible los procesos de autonomía regional a través de la comunicación intercultural Hola amigos televidentes Bienvenidos a esta edición de su revista Huracán al Día TV y como mencionaba Dara les enviamos cordial saludo a todos nuestros periodistas a nivel nacional y a todos nuestros periodistas costeños Además para dar continuidad a esta revista queremos contarles que Huracán se prepara para la visita del CENEA, del COSUDE y del CEPRO DENAL para la acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal Acompáñennos en esta edición y no se pierdan ninguna de nuestras noticias institucionales Y Huracán y autoridades municipales y regionales se reúnen con el propósito de brindar educación superior a privados de libertad del sistema penitenciario de la ciudad de Blufis En el marco de las acciones que se llevan a cabo para brindar educación superior a privados de libertad del sistema penitenciario de la ciudad de Blufis un equipo representado de la Universidad Huracán sostuvo reunión con autoridades regionales y municipales con el fin de presentar un perfil de proyecto como parte de la implementación de una mejor calidad educativa el cual beneficiará a los 57 estudiantes matriculados en la carrera de informática administrativa La reunión que hemos sostenido es en marco de continuar en el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje para los 57 presos y presas que se encuentran en el sistema penitenciario de la ciudad de Blufis La idea era coordinar acciones y estrategias para la adquisición de un laboratorio de computadoras Nosotros como gobierno podemos hacer gestiones podemos decir que tal vez hoy o este mes no podemos llegar a decir que podemos comprometernos con X o Y cantidad pero aunque sea uno de cada uno de ahora a junio va a ser significativo y se que van a poder utilizarlo al máximo aunque tengan que hacer rutinas pero el amor es lo que vale La Universidad Duracán este año lectivo 2021 inició dando clases en el sistema penitenciario iniciamos con el curso propedéutico y ahora con el semestre común y dentro del semestre común existe una asignatura que se llama informática administrativa por lo tanto los estudiantes deben de hacer sus prácticas en una computadora para luego en el segundo semestre pues ya iniciar con la carrera de informática administrativa Es súper lindo de que la Universidad Duracán tanto como las otras partes la educación superior está buscando una forma de cómo restituir los derechos a estos hombres y mujeres llevados de libertad Una vez que en nuestra universidad hicimos la presentación del perfil del proyecto entre todos y todas quedamos en acuerdo del apoyo y continuar fortaleciendo estos procesos académicos que para nosotros es sumamente importante pero sobre todo para los estudiantes que están en el sistema penitenciario porque esto indica el que van a continuar en sus fortalecimientos académicos y una vez que salgan de la prisión pues estarán reintegrándose en la sociedad como personas de Bilbo ¿En este caso cuántos estudiantes serán los beneficiados? Son 57 estudiantes y los cuales están actualmente estudiando en el semestre común ¿Sabías que puedes ver nuestra revista Huracán al Día TV los días viernes? Desde la ciudad de Bilbo y por el Canal 22 voz a imagen de la autonomía a las 5 y media de la tarde Y recordá seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 Ya sabes, yo me cuido y te cuido Tomemos medidas preventivas Usemos siempre la mascarilla correctamente Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y Huracán se prepara para la visita del CENEA, del COSUDE y del CEPRODENAC para la acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal Acompáñenos Huracán se prepara para la visita de la Comisión del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana CEPRODENAC y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación CESUDE La visita estará enfocada en cómo se vive la acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal en esta Universidad Comunitaria Intercultural Esta visita va a estar enfocada en cómo se ha vivido el proyecto de acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal en la Universidad Huracán Significa también que tenemos que tener visualizados cuáles son las acciones que hemos estado haciendo pero también las que nos tocan para el próximo mes que nos toca la acreditación de la carrera que es el proceso más fuerte que le toca a Huracán ¿Por qué? porque nos toca el proceso de autoevaluación con fines de acreditación y seguidamente vienen los pares externos con ese informe de autoevaluación y estaríamos entrando al proceso de la certificación ya de acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos preparando la visita de esta misión que viene desde el SESUCA y CEPRODENAC y COSUDE que son los que van estableciendo las pautas también del proyecto y son los que van revisando coordinando articulando pero también dando seguimiento al proyecto en la ejecución de Nicaragua En Nicaragua el proyecto tiene sede a Huracán y la visita tendrá lugar en el recinto Nueva Guinea lo que hace significativo el rescate de las experiencias que se han vivido en la creación y el trabajo de la carrera de Ingeniería Agroforestal Esta visita del Consejo Superior Universitario Centroamericano a Huracán y específicamente al recinto de Nueva Guinea para nosotros es un honor es un privilegio Este proceso de acreditación de nuestra carrera es además de país también tiene implicación en Centroamérica y para nosotros la carrera agroforestal es una de las carreras más emblemáticas una de las carreras que son el ícono Por ejemplo Nueva Guinea en 1997 inició con la carrera de Ingeniería Agroforestal y hasta ahora seguimos también ofertando esta carrera que aporta a los procesos de poder hacer los planes de manejo y de conservación de nuestra floresta máxima con la amenaza que tiene nuestra reserva forestal La visita que tendrá lugar el día miércoles 10 de marzo del presente año establecerá espacios de entrevista a estudiantes y egresados de dicha carrera así como la visita al laboratorio natural de esta casa de estudios y finca de productores aliados a Huracán donde el estudiantado ha realizado sus prácticas El Centro de Innovación de Huracán presentó una investigación que fortalece las prácticas clínicas en los laboratorios de la universidad Centro de Innovación presentó una investigación simulador de sonido inspiratorio para fortalecer la práctica clínica en los laboratorios del área de salud de la universidad RedSop fue diseñado a partir de cierto estudio que se realizó en base a las maquetas con las que cuenta el área de medicina y también durante el proceso fuimos apoyados tanto como decía por el centro de innovación y tanto como la doctora Ivania ¿Cómo funciona RedSop? Bueno RedSop es básicamente una aplicación y un chaleco que evite sonido y la aplicación también evite sonido en cuanto a esto en la práctica se revisa vamos a utilizar un espectroscopio entonces en cuanto a la evaluación ya sea de un docente un tutor si el docente cuenta con la aplicación él nos puede indicar a ocultar un sonido entonces mediante la aplicación el sonido se reproduce y nosotros procedemos a identificar el sitio del sonido entonces de los diferentes 17 sonidos que vamos a encontrar podemos ubicar uno en el sitio vamos a encontrarlo en diferentes regiones en la región posterior también y de esta manera vamos a estar ubicando y ocultando los sonidos respiratorios en cuanto a la importancia clínica que nos trae este proyecto es que nosotros ya teniendo este chaleco podemos practicar y ya vamos a poder identificar perfectamente los sonidos y a la hora de estar con un paciente y ocultarlo vamos a identificarlo muy bien gracias esta investigación consiste en un chaleco con sonido y un sistema que permite al docente programar los ruidos respiratorios para que el estudiante identifique el sonido esto tiene varias funcionalidades principales entre esta emulación que se conecta con el chaleco mediante bluetooth y este activa los sonidos respiratorios fisiológicos tanto patológicos así mismo también tenemos contenidos bibliográficos acerca de sonidos respiratorios por ejemplo tubario ahí van a poder encontrarlo hacer los sonidos simularlo en el teléfono así mismo también hay test pues para saber cómo va el aprendizaje aparte de eso también tenemos contenido del COVID-19 información necesaria para aprender aparte de eso hay un espacio de interacción con todos los usuarios que tengan la aplicación es para transmitir los conocimientos entre cada usuario de esta manera los practicantes de los estudiantes de medicina y enfermería permitirá hacer un reconocimiento de los ruidos el CEI sostiene una reunión con la Secretaría Regional de la Mujer la Niñez y la Adolescencia para la consolidación del acto conmemorativo al Día Internacional de la Mujer a continuación desde Bluefield nos informan en el marco del convenio entre Huracán y el gobierno regional el CEI Bluefields en conjunto con la Secretaría de la Mujer Niñez y Adolescencia han venido trabajando en la creación de sus planes anuales para ejecutar acciones conjuntas en la promoción de los derechos de las mujeres ante esto se reunieron para elaborar la metodología de celebración del Día Internacional de la Mujer en el marco del convenio firmado entre Huracán y gobierno regional desde el CEI nos ha correspondido trabajar con Secretaría Regional de la Mujer y en este sentido pues hemos elaborado todo un plan anual y de ese plan anual un plan trimestral y el primero y el dos nos reunimos como para ya empezar a ejecutar las primeras actividades en este sentido teníamos en común desarrollar la actividad del 8 de marzo y para eso entonces se organizó un foro un foro en el marco del 8 de marzo el objetivo del foro es propiciar un espacio de análisis reflexión y diálogo sobre las realidades de las mujeres en nuestro contexto en nuestra realidad en cuanto a la situación que han vivido digamos durante el COVID qué retos han enfrentado qué desafíos cómo lograron ella sobresalir de esta situación enfocándose también un poco en todo ese tema de violencia que implicó para ella estar en un momento de cuarentena como se dice dentro de su casa con todos sus familiares y para aquellas que sufrían violencia antes qué implicó estar digamos centradas o refugiadas podemos decir durante estos 40 días o más con la persona con quien la violenta a continuación un mensaje donde te explicamos el paso a paso de cómo funciona nuestro campus virtual si eres de un nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán nuestra plataforma educativa es un sistema virtual un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje a continuación te mostramos cómo ingresar al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma tu usuario será tu número de carnet en las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla si no tienes tu usuario y contraseña debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña a tu correo será enviada tu contraseña la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro si tienes alguna consulta llámanos o escríbenos gracias por seguir en sintonía de tu revista huracán al día tv ya sabes que puedes vernos los días sábado por el canal comunitario intercultural a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche rosita canal 7 a la 1 de la tarde en brufis en el canal de youtube de yesilet a las 10 de la mañana y en cuna visión a las 6 de la tarde y recordá que siguiendo el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 te cuidas a vos y cuidas a quienes te rodean ya sabes utiliza la mascarilla mantené el distanciamiento social y lávate siempre tus manos yo me cuido y te cuido haz un correcto lavado de manos aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán estudiantes internos del recinto huracán Bluefields participan en el cine forum sobre educación sexual reproductiva organizado por el CEIN desde Bluefield nos informan del Centro de Estudio de Información de la Mujer Multiétnica en el marco del proyecto de colonización y despatriarcalización para la transformación de la educación liberadora lo que hemos proyectado es trabajar en un ciclo de formación concientización y sensibilización con estudiantes internos de la universidad en temas de derechos humanos violencia de género y también derechos sexuales y reproductivos esto con el fin de crear una conciencia crítica entre los estudiantes ir desconstruyendo esos esquemas mentales que tienen y que lo hacen vulnerable a ser víctimas o a ser victimarios en casos de violencia que se puedan presentar dentro de la comunidad y que a partir de eso comiencen a hacer cambios dentro de su vida personal como dentro de su vida comunitaria En esta ocasión como partimos desde la introducción abordamos un poco acerca de cómo vivimos la sexualidad de las personas cómo los roles de género impugnen en nuestro comportamiento y roles que desempeñamos en la sociedad y que además nos hacen vulnerables a unos grupos y a otros a sufrir violencia o a ejercerla en un dado caso Entonces lo primero que nosotros definimos él no puede ser una mujer en ningún momento lo primero que miramos son las características No podemos decir que él es mujer ¿Por qué podemos decir que él es mujer? Es un ciclo de formación como he dicho al inicio se prevé que son unos 10 sin forma a lo largo del año es una actividad que se pretende dar en continuidad para garantizar la sostenibilidad del proceso y un mayor impacto de los estudiantes Nuestra visión como Universidad Comunitaria Intercultural es posicionar nuestro modelo educativo a nivel nacional e internacional para fortalecer nuestra autonomía regional y visibilizar los conocimientos y prácticas de nuestros sabios y sabias porque somos Costa Caribe somos Huracán ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas reconocida a nivel regional Altabúquer muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región nacional e internacional para analizar la educación inclusiva equitativa y de calidad por su calidad y pertinencia que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas afrodescendientes mestizos y otras comunidades étnicas Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Huracán avanza en los procesos de articulación con actores locales en Ciuna José Gar nos trae esta nota Huracán como parte del cumplimiento a su misión de impulsar procesos de articulación con los actores locales llevaron a cabo la firma de una carta de entendimiento entre Huracán Las Minas y el MEFCA que permitirá fortalecer las relaciones entre ambas instituciones para poder fomentar y desarrollar procesos de fomento a la cultura de emprendimiento e innovación desde la economía comunitaria desde la economía familiar pero también la economía creativa con las cooperativas con todos los estudiantes todo lo que tiene que ver con la comunidad universitaria pero también tenemos un componente muy importante que es continuar fomentando el estudiantado y también el personal investigaciones en términos prácticos formar esta carta de intención con la Universidad Huracán y el Ministerio de Economía Familiar significa tener la oportunidad de insertar en nuestro trabajo diario como ministerio todas aquellas oportunidades que se generan a través de la universidad en relación con la ciencia y la técnica y programas que tenemos nosotros ya definidos como pequeños emprendimientos la creatividad los pequeños negocios la economía familiar entonces tenemos múltiples actividades comunes que desarrollar y por supuesto que si lo hacemos de manera conjunta vamos a atender a un mayor éxito procesos de innovación serán fortalecidos desde la implementación de esta carta de entendimiento la firma de este convenio significa pues fortalecer las relaciones colaborativas que ha tenido nuestra universidad con las diversas instituciones de nuestro buen gobierno las dos instituciones ahora ejecutarán un plan de acción que les permitirá desarrollar diversas acciones encaminadas a fortalecer el trabajo con estudiantes universitarios y las acciones del MEFCA para Huracán al Día Televisión José Gard y a toda nuestra comunidad universitaria del recinto de Nueva Guinea les enviamos saludos y les recordamos que nos pueden ver los días domingo por el canal 17 a la una de la tarde te invitamos a que utilices tu mascarilla antes de entrar a nuestro recinto recordá siempre lavarte las manos en la entrada te invitamos a que sigas este protocolo de seguridad para cuidarte de la pandemia del COVID-19 ya sabes yo me cuido y te cuido haz un correcto lavado de manos aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Autoridades Académicas de Huracán Recinto Blufis y el Centro de Estudios de Información de la Mujer Multiétnica CEIN trabajan metodología de innovación con estudiantes de psicología es la coordinación y articulación en este caso con área académica en específico con el área de humanidades y ahí lo que estamos tratando de hacer es iniciar un proceso de elaboración de una metodología para poder implementar el laboratorio social el laboratorio social es trabajar con estudiantes de la carrera de psicología apoyarlos aportar con ellos a ideas innovadoras que puedan implementar proyectos innovadoras en el marco del ámbito social de la idea de las ideas o de los proyectos que puedan salir innovadoras y a implementarlos en el campo en la realidad estuvo la coordinadora del área y los docentes que imparten las clases para nosotros podemos decir claves para entrar en ese proceso con ellos planteamos desde el CEIM la primera idea general lo aprobaron en su unanimidad podemos decir y en base a eso entonces hemos venido trabajando la metodología y construyendo esa metodología en conjunto con ellas que son las expertas podemos decir en su área y CEIM lo que hace es ir dando ese acompañamiento pero también a través del proyecto que estamos ejecutando en este caso financiado por SAE a continuación te invitamos a que conozcas nuestro portal de revistas web donde puedes encontrar nuestras tres revistas institucionales como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las edificaciones impresas y digitales de las revistas en nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas revista ciencia e interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente revista universitaria del caribe en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica conferencias magistrales así como cuentos y leyendas poesía pintura cerámica gastronomía arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina haz un correcto lavado de manos aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán tomemos medidas preventivas usemos siempre la mascarilla correctamente recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán y has llegado al final de tu revista huracán al día tv muchas gracias por acompañarnos en esta edición y te invitamos a que nos veas la próxima semana ya sabes que puedes visitar cada una de nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube y estar pendiente de cada una de las actividades que se desarrollan en nuestra universidad se despide de ustedes dara contreras y amiga ise nos vemos hasta la próxima más